Comprometidos con la innovación y la inclusión. Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Creamos Futuro. Y Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presentan Alpampan. En el Mostrador Vodcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Alpampan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Partimos un nuevo capítulo aquí en el mostrador.cl para tomarle el pulso, ¿no es cierto?, a la contingencia política, económica. Vamos a estar en el siguiente bloque, de hecho, conversando hoy con nuestro editor económico, Iván Weissman, acerca de varios temas que dicen relación, por ejemplo, con una ofensiva de los grupos económicos empresariales respecto del gobierno y del presidente Gabriel Boric, exigiendo seguridad, crecimiento, en fin, pero eso también va de la mano con otros temas que vamos a estar conversando, como por ejemplo, lo que decía Iván Weissman en su newsletter de Más Economía, cuando señala que hay un borrador, un borrador que establece varios puntos de podrían alcanzar ciertos consensos, ¿no es cierto?, respecto a la reforma a las pensiones, pero ante el cual la industria de las AFP, pero particularmente AFP Habitat, se oponen tajantemente. Vamos a estar con eso en un ratito más, pero ahora queremos entrar de lleno en temas internacionales que también nos afectan, como por ejemplo, lo que ha pasado con este ataque de Irán a Israel y una posible respuesta de este país. Vamos a estar con eso. Y también, y esto es lo más reciente, estas declaraciones de la ministra de Seguridad del gobierno de Javier Milei en Argentina, Patricia Bullrich, que señalaba que hay indicios de la presencia del grupo terrorista Hezbollah en el norte del país, provocando la respuesta inmediata del presidente Gabriel Boric. Vamos entonces a conversar con el analista internacional, doctor en estudios latinoamericanos, académico del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, Gilberto Aranda. Gilberto, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros esta mañana. Hola, muy buenos días. Un placer estar con ustedes esta mañana. Gracias, pues, Gilberto. Quiero partir con esto, con lo que hablábamos respecto de las declaraciones que ha hecho Patricia Bullrich. ¿Qué alcances tiene? ¿Hay realmente indicios de que podría haber presencia de este grupo terrorista en nuestro país? Es una materia conocida desde hace muchos años, yo diría al menos un par de décadas, es decir, estoy hablando de inicio del siglo XXI, que en algunos lugares de Sudamérica podría haber una conexión de Hezbollah con una serie de comercios que proveen recursos precisamente para esta organización. Se habló durante mucho tiempo respecto de que en Iquique, en la zona franca, sectores afines a Hezbollah, a través de una serie de comercios tanto legales como clandestinos, podían proveer de recursos a dicha organización. Lo que pasa es que, junto con aquello, tendríamos que adicionar que ese vínculo pasaba por Argentina, Brasil y Paraguay en la zona de la triple frontera. Es decir, en ese sentido, había una conexión que era, dependía y que tenía como centro gravitacional la triple frontera de la cual Argentina también hace parte. Luego, la cuestión es que, y yo puedo asegurar que, los servicios de inteligencia nacionales estuvieron mucho tiempo, y me imagino hasta el día de hoy, atentos a esa arista. Las fueron siguiendo, corroboraron visas de entrada, las siguieron atentamente. Pero claro, hoy día lo reflota la ministra Bullrich, pero lo dice en términos genéricos. Entonces, no sabemos, y eso es importante que se explicara, si está haciendo una denuncia de esa dimensión, si se refiere a cuestiones de comercio ilícito para financiamiento de actividades terroristas, cuestión que es muy grave, o se está refiriendo a células terroristas específicas o células específicas extremistas. Ella hace una denuncia muy genérica, y me temo que con eso, aparte de avivar un debate no muy productivo, no hace mucho más. Fíjate, estaba leyendo al analista internacional Pazárate, Gilberto, que decía que esa información, tal como tú la refieres, estuvo o ha estado en la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos que depende de Defensa, y citó particularmente el análisis del investigador Alejandro Salas, de 2019, en el que señala que, comillas, la presencia de grupos fundamentalistas apoyados por GESVOLA en nuestro país son más antiguas, al menos 10 años, lo que aconseja mantener una observación atenta de lo que actualmente ocurre en relación con dicha organización terrorista. ¿Cómo lo ves? Del, como te decía, la verdad es que si este documento de 2019, eso es mucho más antiguo que 2009, que es lo que remite el documento. La verdad es que, con ocasión de los atentados a las Torres Gemelas, los servicios de seguridad nacionales se proveyeron de unidades, también de seguimiento del radicalismo islámico, del islamismo radical, voy a decir eso, porque por supuesto el islam es una religión de paz, pero en ese reglo que es seguimiento, vigilancia, monitoreo de islamismo radical, yo te diría que al menos 2001, 2002, está muy atento a presencia de GESVOLA en determinadas regiones del país. Y la conexión más visible fue la de Quique, la acabo de decir. Pero básicamente se refería a cuestiones de financiamiento, de comercio de ilícitos, para financiar actividades de GESVOLA en sus teatros de operaciones, por decirlo así. Ahora, lo que no nos ha dicho, por lo tanto, esto que ha referido diferentes investigadoras, investigadores, no es nada. Pero la cuestión es que la ministra Bullrich nos lo dice en términos genéricos, y no nos especifica si se refiere a esa conexión de más de dos décadas, o si ella tiene un antecedente de presencia de células activas o durmientes terroristas. Y al decirlo en forma tan genérica, genera una confusión y poca claridad. Yo me temo que estas cuestiones, si fueran tan delicadas como la esencia de células terroristas, habría que hacerlo de una forma más reservada y directamente con los órganos de Estado pertinentes. Ahora, ¿por qué dirías tú, Gilberto, que le podría interesar a un grupo como GESVOLA, porque la referencia que hace Bullrich es que ellos han tenido un cierto efecto, o sea, hay razones suficientes para que Argentina se preocupe, respecto de lo que fue el atentado contra la ANIA y otros, ¿no es cierto?, que refiere precisamente a la ministra. Pero, ¿cuál sería la razón para que negocios, comercios pudieran instalarse en Chile? O sea, ¿cuál serían los vínculos? ¿Por qué un país al final del mundo? ¿Por qué? Por la misma razón que lo hacen en la triple frontera argentino-brasileña-Paraguay. Son lugares que, de alguna manera, representan emporios comerciales, donde hay, en general, comercio ilegal, pero también una serie de comercio clandestino, ilícito, que permiten vías de financiamiento menos transparentes que otros lugares y que permiten proveer, precisamente, desde el fin del mundo, una línea económica que va a ser menos pesquisada. Ahora, yo agregaría que también habría que ver segundas, tiene que ver segundas intenciones, una doble mirada. Esto también diría yo que es parte de una estrategia argentina de posicionarse como un firme aliado de Estados Unidos y de Israel. Es decir, también hay un mensaje diciendo, mire, estamos haciendo las tareas y nosotros queremos, de alguna manera, una alianza específica con ustedes y nosotros no estamos portando bien, pero los vecinos, en cambio, no están haciendo la tarea. Esto también hay que darle una segunda y tercera lectura. También acá hay una estrategia de Argentina a largo plazo, de parte de un gobierno, que acaba de estrenarse, respecto a solidificar sus alianzas también en el plano hemisférico y extrarregional. Para cerrar este tema, Gilberto, ¿tú dirías que va a escalar este tipo de situaciones con Argentina? Pensemos lo que pasó con el embajador, lo que ocurrió en los Andes cuando en el paso de los libertadores, las opiniones que él virtió, extremadamente descalificadoras. ¿Vamos a tener que acostumbrarnos a que esto va a ser el tono en las relaciones bilaterales? ¿Saben? Lo que yo me temo es que esto incluso desborda Chile y Argentina. Yo diría que es un panorama general de diatribas, de muchas veces declaraciones fáciles y efectistas, pirotecnia verbal, que en otros casos ha escalado en grados mucho más altos. O sea, la interlocución que hubo entre Milley, Petro, Andrés Manuel López Obrador, en mi opinión no es propia, de la investidura de jefes de Estado y así no se debieran comunicar los gobiernos. Pero esa es la tónica y el signo de los tiempos actuales. Yo creo que es muy importante que Chile cuide, primero, las altas autoridades, no enganchar en ese tipo de declaraciones y tratar de hacerlo todo lo más oficial y a través de los canales pertinentes. Yo creo que lo que ha dicho la ministra Bullrich es bien delicado, pero no nos aclara a qué se refiere y utiliza la prensa. Si es tan delicado como que hubiese celedulas terroristas, eso se hace a través de los canales pertinentes, que es lo que le ha dicho la ministra del Interior, que me parece que fue una respuesta bastante pertinente al respecto. Bien, vamos al... Mira, quiero dejar... Stand by, sí que nos alcanza el tiempo a hablar de Maduro y de Venezuela, pero no quiero dejar pasar de inmediato lo que ha sido, por supuesto, esta respuesta, porque, a ver, voy a partir más simple todavía, porque unos dicen la respuesta de Irán respecto del ataque que sufrió en su consulado en Siria, Damasco, por parte de Israel hace algunas semanas, ¿no es cierto? Pero quiero preguntarte, para ti, ¿qué es lo que pasó el sábado? Bueno, la respuesta que se autoimpuso Irán ante el ataque a su consulado anexo a la embajada en Damasco, de alguna manera es una demostración de fuerza, pero yo diría que bastante planificada y bastante expuesta, ¿no? Se envían misiles cruceros que se demoran dos horas y drones que se demoran entre cinco y seis horas, y en este sentido, por lo tanto, hay una cierta antelación que permite al oponente tomar las medidas y protegerse. Por lo tanto, Irán ha dado una respuesta contundente, pero dentro de ciertos límites, una respuesta de violencia limitada, no utilizó su tecnología más avanzada de punta, bélica, una respuesta limitada que finalmente vemos que no tiene víctimas fatales, afortunadamente, apenas una niña que lamentablemente salió herida, y que permitió poner en funcionamiento no solo el domo de hierro ya utilizado, sino israelí, sino que también la cooperación de Estados Unidos, de Francia, de Reino Unido, y también de Jordania para proteger Israel, es decir, de alguna manera es una señal de Irán de que no quiere claudicar, de mostrarse fuerte, pero al mismo tiempo bastante calculada y con cierto límite para, de alguna manera, no provocar una escalada inmediata. Punto es que abrimos una caja de Pandora, Israel puede, ya ha dicho el gabinete de guerra Netanyahu que va a responder, y el punto es de qué naturaleza va a ser esa respuesta, que va a necesitar nuevamente responder Irán, entonces, te das cuenta de la lógica bélica, la escalada bélica en la que entramos, donde esa parte del mundo es básicamente un lugar donde la lógica es tú me pegas, yo te pego, y en esa dinámica puede llegar una escalada regional. Ya, es que esa escalada regional es la que tenemos que observar, porque acá quiero preguntarte también, uno, rol de Estados Unidos, mucho se habla hoy día de la pérdida de poder que tiene Estados Unidos después de la caída de los socialismos reales, en fin, donde tuvo ya definitivamente el poder total en términos geopolíticos, y hoy día ese poder está puesto en entredicho, surge con fuerza por supuesto Rusia, por supuesto también China, entonces, en esta nueva configuración, ¿cómo ves ahí una escalada? ¿Y qué rol puede jugar si es que puede jugar un rol realmente determinante de Estados Unidos? Ya lo ha dicho, Joe Biden no estaba disponible para apoyar esa respuesta, ¿no?, por parte de Israel. Sí, bueno, también tenemos que ver segundas intenciones, yo quiero decir que en el primer ataque del primero de abril israelí no reconocido al anexo a la embajada, el consulado anexo a la embajada, uno podría ver también una maniobra para recuperar una alianza con Estados Unidos que no se había acabado, pero que estaba desgastada a partir de los últimos sucesos de Gaza. Pareciera ser que Israel quiere de nuevo meter a Estados Unidos con todo en lo que es su defensa y su estrategia. Y por otro lado también, Mirna, no quisiera dejar de decirte que Irán al emprender este castigo calculado y con cierto límite también despliega un poder general donde puede observar cómo responde el oponente, ¿no? Es decir, mapea las fortalezas y debilidades del oponente. Aquí se sacan lecciones y si la próxima vez la próxima vez utiliza son momentos más modernos, más actualizados, el resultado puede ser otro. Es bien complejo. Estados Unidos es el poder global militar pero que ciertamente decae y hay otras potencias que quieren entrar también en competencia. Desde luego Estados Unidos no está solo en una confrontación regional. Está la OTAN que incluye a gran parte de Europa. La pregunta es ¿será capaz Estados Unidos y la OTAN de sostener la alimentación de dos frentes con pertrechos y tecnología al mismo tiempo? ¿Será capaz de sostener el frente ucraniano-ruso o básicamente el proxy Ucrania y al mismo tiempo defender al aliado histórico Israel? Esa es una pregunta pertinente. Por el momento lo que sabemos es que Irán no está solo primero porque tiene milicias en el área hemos estado hablando de una que es Hezgulá pero además porque tiene estados valedores. Rusia que acaba de mencionarse con que tiene una relación muy intensa pero yo agregaría también posible transferencia tecnológica desde Corea del Norte por eso es que es posible que en cuestión de tiempo tengamos también lamentablemente novedades del poder nuclear bélico de Irán que ha sido adiestrado en know-how en conocimiento por parte de Corea del Norte por eso es que una escalada compromete a milicias y sectores pro de ambos bandos por decirlo de alguna manera pero también el compromiso de potencias como Estados Unidos e incluso Rusia por eso un ataque directo y letal a Irán podría de alguna manera desembocar o desatar una escalada mayor por lo tanto tú dirías que lo que va a terminar ocurriendo es que porque esa es la gran pregunta la respuesta de Israel simplemente no va a venir o va a ser una respuesta quirúrgica que puede tener las mismas implicancias que fue lo que hicieron ahora hace algunas semanas en Siria mira se han demorado bastante primero se demoraron en ponerse de acuerdo en el gabinete Netanyahu demoraron casi 48 horas dos una vez que lo logran se siguen demorando porque probablemente lo están consensuando con la administración Biden que es cierto lo que ha dicho dijo nosotros estamos disponibles para defender a Israel pero no para una ofensiva en territorio adversario no estamos disponibles para aquello entonces el tema también es convencer de un cierto diseño de ataque o de contrarrespuesta a Irán por parte de Israel un consenso diseño con Estados Unidos el tipo bueno vamos a ver se ha demorado mucho la medida en que se demora más yo pensaba que podía ser en 72 horas ya han sido superadas en el sábado si se demora más probable es que van a haber más voces internacionales que presionen para que Israel detenga el ataque pero en cualquier caso yo creo que va a haber alguna contrarrespuesta y esta puede ser quirúrgica por ejemplo a un área de investigación en armas de última generación tal vez nucleares o si bien puede Israel hacer caso omiso de lo que dicen sus aliados y en ese caso si es un ataque ya también Irán ha dicho que si el ataque va a ser se realiza va a multiplicarlo por 10 por parte de incluso de su estructura religiosa política ¿y puede? ¿puede multiplicarlo por 10? bueno eso también es parte de un lenguaje amenazante se hacen esto los adversarios se muestran muestra la musculatura ciertamente Israel va muy por delante es la primera potencia regional de la región tiene el arma nuclear las consecuencias pueden ser devastadoras pero la cuestión quiero repetir hubo un ataque general que también fue un ensayo donde no utilizó Irán armas de su última tecnología entonces hubo un mapeo de las capacidades fortaleces y eventuales debilidades del adversario y la próxima vez puede usar armas de alta tecnología en aquellos puntos que sean más vulnerables provocando una cierta devastación mucho mayor a la de el sábado pasado ahora insisto el tema por eso va a estar en la naturaleza de la respuesta que de Israel si un ataque quirúrgico sobre instalaciones militares y no hay víctimas fatales comprometidas puede ser también leído como parte de la escenificación de la guerra mira yo también te respondo pero va a depender de la naturaleza de la taxa por supuesto conversamos hasta ahora con Gilberto Aranda analista internacional y doctor en estudios latinoamericanos académico del instituto de estudios internacionales de la universidad de Chile Gilberto dijiste algo que quiero solamente precisar porque tú hablaste del aporte que hace Norcorea en materia tecnológica como a ver explícame ahí porque es un país pobrísimo que tiene una población en una condición muy compleja desde el punto de vista de sus condiciones de vida y sin embargo puede tener ese nivel tan alto de tecnología que es capaz de exportarlo bueno esta es una paradoja de un país que tiene población masivamente bajo de la línea de la extrema pobreza y al mismo tiempo ha desarrollado su tecnología bélica por lo tanto posee un arsenal con misiles provistos de ojivas nucleares que incluso pueden llegar más allá del radio inmediato son de mediano alcance y largo alcance por parte de Corea es probable que Corea le haya transferido parte de su conocimiento en estos últimos años a Irán yo le quiero recordar a la audiencia a quienes nos están viendo que había un tratado un tratado que era el tratado de Viena 5 más 1 durante la administración Obama que obligaba a Irán a vigilancia y a inspección periódica por parte de la Agencia Internacional de Energía Atómica ese tratado fue desahuciado por la administración Trump por lo tanto hace 8 años que estamos relativamente ciegos excepto la información de los servicios de inteligencia respecto al grado de avance de Irán en ese campo y el grado de conexión y de transferencia de conocimiento por parte de Corea del norte de Irán y eso puede ser también muy grave porque si dispusiera dentro de poco o ya dispusiera algún tipo de tecnología nuclear aplicada al campo bélico avanzada esto ya entramos en otra dimensión porque Israel tiene el arma nuclear hace muchos años que por supuesto usarla sería una caja de Pandora sería una tragedia que difícil es Gilberto cuando uno analiza el mundo como que no hay dónde no hay como por dónde decir no estamos sujetos a realmente graves amenazas de hecho leía un informe del Foro Económico Mundial que hablaba sobre las amenazas más importantes y precisamente una de esas son estos conflictos bélicos entre Estados Gilberto para cerrar porque se nos va acabando el tiempo pero quiero pedirte una también mirada respecto de lo que ha pasado con Venezuela y esta ofensiva de Maduro Maduro contraataca y ahora dice bueno conversemos con el presidente Gabriel Boric para ver el tema de la criminalidad y de esta idea más bien de esta afirmación que tiene bastantes elementos de dónde apoyarse de que el régimen de Maduro había exportado las bandas criminales a ver ¿cómo lo ves tú? Bueno tener muy claro que el régimen de Maduro hoy día no está tan aislado como estuvo como estuvo el 2019 e incluso a principios de la pandemia es un régimen que ha intensificado precisamente sus relaciones con Rusia y con Irán ahí también hay una serie de vinculaciones que van más allá de salud comercio o educación que también significa exploración en temas tecnológicos militares esto es bien importante decirlo yo no voy a decir China porque uno trata de agregar todo toda América latina tiene relaciones intensas con China pero el caso de Rusia y de Irán es un componente extremisférico diferente donde el régimen de Maduro tiene relaciones importantes intensas privilegiadas yo agregaría también el caso de Bolivia una relación bien importante entre Irán y Bolivia que es otro tema lo dejaré ahí y mientras tanto decir que en este contexto donde hay podríamos decir una una Venezuela que sigue con crisis económica pero ya no con ese nivel galopante de inflación de hiperinflación que tuvo hace unos años Maduro se permite un poco mucho más amplio fíjense que en la reciente reunión digital que hubo de América Latina y el Caribe incluso adhiere y respalda a Andrés Manuel López Obrador respecto a cerrar las embajadas con Ecuador es decir ya se permite hacer una interlocución un poco mucho más amplia y en ese contexto donde han surgido críticas desde Chile donde hay una investigación en curso que lo que dice es que hubo un crimen político gatillado desde decidido desde Caracas esto es bien importante decirlo porque se utiliza al tren de Aragua que nace precisamente una cárcel venezolana en ese contexto donde además tengo que decir porque muchas partes se dijo que era una célula de contrainteligencia venezolana y hubo columnas de aquello bueno no lo que tenemos es que hay una organización mafiosa en Chile y en otros lugares incluso en Estados Unidos que al parecer lo que dice la investigación judicial tiene una conexión y un gatillo desde Caracas en ese contexto Maduro con muchas más capacidades para conectarse es que ofrece este diálogo después que su canciller ha dicho que no existe el tren que sin duda es un insulto en investigación de la justicia chilena y me parece que lo importante de esto es tener muy claro que no hay que cerrar el nivel de diálogo para precisamente poder llegar a mínimos comunes probablemente hay muchas cosas que separa el gobierno de Chile a pesar de ser de izquierda y lo ha hecho lo ha dicho claramente respecto del gobierno de Venezuela el gobierno del presidente Boric ha sido muy claro y categórico desde el principio respecto a rechazar una serie de prácticas en Venezuela pero creo que es absolutamente necesario mantener un nivel de interlocución a nivel de embajadas no hacerlo escalar tampoco a mí me parece que el camino del llamado consultas es una tremenda forma de demostrar disgusto molestia pero mucho sea el impulso es necesario mantener esa puerta abierta de interlocución claro pero fíjate que opinan bueno opinan digamos analistas que son perdona que estoy leyendo algunos analistas que son por supuesto muy críticos al presidente Gabriel Boric como por ejemplo Sergio Muñoz que dice derechamente que mi impresión es que Boric no tiene claro con quiénes se mete la imagen de debilidad e ingenuidad que proyecta es muy penosa bueno yo en general te puedo decir que internacionalmente cuando hablo con columnistas por ejemplo de España otros países lo que reivindican precisamente que en un contexto de una izquierda latinoamericana que consiente casi todo lo de izquierda sea democrático o no lo que me dicen los columnistas y analistas de otros países es que reivindican a el gobierno del presidente Boric por su claridad respecto al caso venezolano probablemente no de todos pero sí respecto al caso venezolano lo que sí yo creo que hay que tener cuidado y eso sí yo pensé que iba me iba a decir eso hay que tener cuidado más que con quién se mete de las capacidades de alguna manera que ha demostrado el gobierno venezolano para entrar en diálogos que al final son estériles véase barbados ¿no? se hagan un acuerdo para elecciones y al final ya sabemos lo que pasó inhabilitación confirmada algunos reemplazantes que no son aceptados por sistemas es decir el gobierno venezolano ha sido ducho para conversar para ganar tiempo y dejar las cosas tal cual están Chile en eso tiene que ser muy claro y en eso creo que tiene que estar atento a mantener el diálogo de alto nivel político sin entrar en triquiñuelas que básicamente sean pérdida de tiempo y que no conduzcan a algo pero no mostrando necesidad voluntad de romper el diálogo el que rompe el diálogo el que se enoja pierde comunicacionalmente ya pues Gilberto Aranda entonces analista internacional doctor en estudios latinoamericanos gracias por haber estado con nosotros esta mañana muchas gracias a ustedes y una muy buena jornada para todas y todos muy bien igualmente nosotros saludamos a nuestros auspiciadores Universidad Academia de Humanismo Cristiano porque ha llegado el tiempo de cumplir tus sueños de construir tu futuro de aprender para transformar Universidad Academia de Humanismo Cristiano creamos futuro acreditada y adscrita a gratuidad y ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada rápida y online con ahorrando la nueva funcionalidad de tu app Copeboot en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida eligiendo tus propias reglas y metas haz que el ahorro sea parte de tu vida con ahorrando de Copeboot más información en Copeboot.cl y a la hora de hablar de dinero y poder aprovecho de invitarte a sumarte a nuestra comunidad del mostrador semanal un newsletter que todas y todos deben estar revisando porque les entrega las claves para saber de economía finanzas y negocios inscríbete entonces en la sección newsletter del mostrador punto cero nos vamos al corte y al regreso vamos a estar conversando con nuestro editor económico precisamente del newsletter el semanal Iván Weissman ya volvemos en instantes una nueva entrevista en Alpampan con Mirna Schindler por el mostrador podcast el poder de la transparencia que nos vamos a ver y nos vamos a ver